¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahorita les voy a enseñar aquí en la computadora cómo operar las binarias. Ya les expliqué en el video pasado la estrategia que se debe utilizar para operarlas. Y ahorita aquí les voy a enseñar cómo hacer la... bueno, cómo se opera en vivo, pues, ¿no? Para que ustedes vean en tiempo real cómo operamos las gráficas, puedan ver los resultados y todo lo de las binarias. Aquí les voy explicando, bueno, sí, que paso a paso. Bueno, si no han visto la estrategia, me pueden ir en el video anterior. Y ya en este vemos la estrategia en vivo. Entonces, vamos a la computadora y les enseño aquí cómo. Bueno, aquí les voy a enseñar algunos ejemplos, ahora sí, pero ahorita esta, estos ejemplos en vivo, como esta, esta puede ser una buena compra. ¿Por qué? Porque está, ya está, bueno, ya está casi rompiendo las bandas Burlinger. Esta va a ser una compra. Creo que vemos que es duro. Entonces, ya está rompiendo las bandas Burlinger. Ya está tocando en la línea del estocástico y las de ahí, en la parte de abajo, que es lo que estamos buscando ahorita. La EMA está igual sobre, sobre, abajo del gráfico. Entonces, es una buena, es una buena, son buenos indicadores para hacer una compra. Entonces, yo voy a entrar ahorita de una vez. Les ponemos el tiempo. Les ponemos 100 minutos más o menos. Y, vamos, metemos una compra. Aquí está el tiempo. Entonces, acuérdense, si sube, todo el, bueno, si queda arriba del tema, la compramos, es ganancia. A ver si suba poquitito o suba hasta acá, va a ser ganancia. Y, obviamente, sí, si queda para abajo, es pérdida, ¿no? Entonces, les voy a enseñar ejemplos de operaciones en vivo, con la estrategia que les enseñé en el video pasado. Que, si no tienen los indicadores, pueden ir al video anterior. Ahí están, como los configure. Prácticamente, está muy fácil. Pero, además, son estas las bandas Bollinger, la EMA, el estocástico y el CCI. Bueno, ya que hay otra operación, pues ya va ganando. Y, como les decía, igual, pueden operar en IQ Option o Olimp Trade. A mí, la que me gusta también de Olimp Trade es que puedes operar con binarias o con acciones. Por ejemplo, aquí también, este es el Basic Ad Coin Index. Esto también puede haber sido una buena entrada, pero ya se nos pasó. Como ven aquí, estaba casi tocando la línea del estocástico. El CCI igual lo tocó. Y aquí, bueno, no la rompió, pero la llegó al tocar. Entonces, aquí igual muchas veces puedes practicar. Y, a lo mejor, por ejemplo, ahorita hubiese sido una buena entrada que hubiéramos agarrado. Y, a una venta, y hubiese ido ganando. Esta se nos pasó, entonces, no la tomamos. Bueno, regresamos a IQ Option, donde tenemos el Euro GBP. Y, nuestra operación sigue ganándose. Quedan tres minutos. Entonces, pues, esperad, ¿no? Que siga subiendo. Como pueden ver aquí, la mayoría han sido ganadas. Puro verde, solo hemos perdido dos. Entonces, eso es bueno, porque nos han tenido muy buena, ¿no? Entonces, si quieren aprender bien cómo mudar las gráficas... Cómo poner los indicadores, perdón. Los ponen en el video anterior. Ahí está cómo coloqué los indicadores. Y, bueno, como ven hasta ahorita, me ha funcionado muy bien. Llevo todas esas ganadas. Dos pérdidas nada más. De, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, más o menos de doce, solo perdidos. Entonces, siento que es una estrategia muy buena. Entonces, obviamente, acuérdense, no se van a ganar todas. O sea, hay unas que se van a perder. Porque hay una estrategia 100% segura, ¿no? Entonces, este... Bueno, espera, ¿no? Aquí tenemos ya dos minutos que dan. A punto de ganar. Mientras, como he llegado a dos pares de divisas. Aquí, en esta DBSP. Pues, está como consolidación. O sea, no está ni chalita ni bajita. Entonces, yo, la verdad, en estos momentos no esperarlas. Bueno, nos vamos a EURUSD. Aquí, como que ya está preparando para bajar, siento. Pero, pues, todavía no. Voy a esperar otro rato. Porque la EMA apenas la acaba de romper. Este cachito. Y ahorita ya la está... Ya la está... Haciendo rita eso, ¿no? Entonces, pero aún así puede estar interesante para una compra. Una venta, perdón. Porque queremos que baje. De hecho, aquí estas líneas sí tocan el estocástico. El TCI. Igual puede ser una buena compra. Más, yo me esperaría bien a la EMA. A que esté muy por encima del gráfico. Pero, pues, igual, como les digo, ¿no? Pueden ir practicando. Y ya se vive. Y esta cosa es una ventana, ¿no? Pero yo no lo voy a tomar. Porque estos dos indicadores no están todavía al 100%. Entonces, yo me voy a esperar. Entonces, ahorita seguimos con EURUSD. Ya no más quedó un minuto. Y seguimos ganándolo todavía. Entonces, vamos muy bien hasta ahorita. Y, bueno, les explico otra vez. Como recordatorio, practicar siempre en demo. Para que domine bien la técnica. Y no alocarse. Porque a veces llega a pasar que te alocas. O luego te desesperas. Y, pues, puedes quemar muchas cuentas. Entonces, primero practiquen siempre en demo. Y ya que hayan, ya cliente como dominado en la estrategia. O ya que sean más, como rentables. Entonces, ya podemos meterle en EURREA, ¿no? Como les dije, yo esta estrategia. Hablamos probando un mes más o menos. Y, pues, ahorita vamos bien, ¿eh? Más o menos tengo una rentabilidad del 80%, 85%, a veces 90%. Pero, pero esta yo estoy comprando muy bien. Esta presión queda 33 segundos. Al parecer va a ser ganada. Pero, igual, no se continúa. Porque, veas que el FUN se baje. La gráfica, digo, las velas. A ver si vuelen locas y toma, la pierdes, ¿no? Entonces, este, pero no. Hasta ahorita está, está bien. Vamos bien. Ya, 16 segundos. Ya casi la ganamos. Subimos rápido las demás. Ya que sigo en tu operación. Aquí me meto yo. EURRODOLLAR. Esta falla dudosa. ¿Cuál me la entraría? Hago DKD. No, no hay nada. Y, listo. Otra más. Ganamos otra. Operación más. Aquí fue donde la agarramos. Donde rompió la banda de bolillas. Tocó el piso del estocástico. Y el piso del CSI. O la línea sobre venta, sobre compra. Depende como lo quieran llamar ustedes. Entonces, hizo los indicadores correctos. Para una compra. Que es estar arriba de la EMA. Que el gráfico, digo que las velas estaban arriba de la EMA. Romper la banda de bolillas. Que se ya esto. Que la rompió. La línea del estocástico en la parte de abajo. La rompió o la tocó. Y el CSI lo mismo. Igual está sobre abajo. Sobre abajo. Entonces, cumplió todas. La metimos. Listo. Otra operación no da nada. Entonces, así es como funciona esto. Prácticamente es muy sencillo. Aquí no le entré. No tenemos nada aún. Bueno, aquí no meteremos nada. Pero sí, prácticamente es como funciona esto. Entonces, como les digo. Está muy fácil. Entonces, practíquela. Listo. Operación ganada. Pueden ver. Esta operación la ganamos. Porque. Este. Hicimos la. La estrategia que les enseñé en el video pasado. Que fue agarramos la. Bueno, de hecho la agarré un poco después la operación. Pero cuando decidimos agarrar aquí la. La operación como les enseñé. O sea, rompiendo la. La banda Boreniar. Abajo de la EMA. Este. Tocando o sobrepasando la línea del estocástico. Y la del TCI. Entonces, si lo habíamos agarrado aquí. Hubiéramos sido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lo habíamos ganado muy bien. Muy fácil. Yo la agarré un poco abajo. Pero de todas formas la alcanzamos a ganar a punitaje. Es lo único bueno de las primarias. Por así decirlo. Que aunque baje tantito. La puedes ganar. Listo. Otra operación ganada. Esta fue una compra. La agarramos por aquí. Y ganamos. Ahorita siguen corriendo atrás dos. Este también está a punto de ganarse. Es una venta esto. Aquí la agarramos. Donde rompí las bandas Bollinger. Y bueno. Hasta ahorita va bajando este. Este cachillo. No es mucho. Pero va bajando. Que es lo que nos interesa ahorita. Y ya quedan 27 segundos. 26. 25. Y la. Estaríamos ganando también. Ahora no vamos a esperar. Mientras ya ganamos dos. Otra está ganando. Esta la hice más tiempo. Estoy poniendo otra estrategia. Otra estamos ganando. Pero faltan dos horas. Entonces aquí no lo puedo decir todavía. Pero bueno. Esta GDP. O sea. Ya. 4. 3. 2. 1. Listo. Otra operación ganada más. Entonces vamos bien. Ahorita solo hemos perdido dos. Y hemos ganado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 hemos ganado. Y bueno. Vamos a seguir buscando más ejemplos. Y ahorita les enseño más. Y bueno. Acabó en positiva también. Aquí la agarramos. La agarré a 4 minutos y cacho. Que fue. 1. 2. 3. 4. Por aquí se cerró. Entonces fue otra operación ganada. Siguiendo la estrategia que les enseñé en el video pasado. Que fue rompimiento de banda bollinger. En caso de la compra. Rompimiento de banda bollinger abajo. Tocando la línea del estocástico igual abajo. Y del CCI abajo igual. Tocando o rompiendo la cualquiera. Las dos. Entras. Y otra operación más ganada. Entonces. Seguimos en positivos todavía. Y bueno. Así como vieron en el video. Vieron ejemplos de todas las estrategias. Bueno. La estrategia que hago. Y los resultados. Y como operamos todo. Acuérdense siempre de practicar. De no alocarse. Porque muchas veces. Llega a pasar eso. Yo me incluyo. Que muchas veces. Estén locas. Y por querer ganar todas. Estás ahí. Operar. 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 Y pues no. Con calma. Y bueno. En otro video. Les voy a explicar. Como una estrategia de trading. Para que puedan hacer. Y no volverse locos. Como yo lo hice en el principio. Entonces. No hagan eso. Practiquen siempre. Este. Bueno. Yo les recomiendo siempre. Practicar en demo. Sin. Porque mucha gente es como de. Ah. Es que demo no sirve. Y no sé qué. Pero. Pues no. La verdad. Se sirve para no quemar cuentas. Y practicar. No sé. 15 días. Un mes. Depende. Qué tanto te sientas tú. Este. Como. Como conforme. Entonces. Este. Siempre practiquen. Y. Ya que se sienten seguros. Ya listo. Le pueden dar dinero a ver. Entonces. En videos. Antes de que seguir haciendo. Les voy enseñando. Otras estrategias. Igual. Habremos de Forex. Y de todo ese tipo de cosas. Entonces. Vámonos. Y de todo ese tipo de cosas.